Hola, en este vídeo aprenderás a cómo descargar la aplicación de Telegram en iOS. ¡Comencemos! Primero, abriremos la aplicación del App Store. Pulsaremos en Buscar y en la barra buscadora escribiremos Telegram y le damos a Buscar. Pulsamos Telegram Messenger y se nos abrirá la página de la aplicación de Telegram donde pulsaremos en el botón que pone Obtener y nos esperamos a que se descargue la aplicación. Y ya tendremos Telegram Messenger en nuestro dispositivo de iOS. Si este tutorial te ha sido útil, recuerda dar a Like y Suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!